En este momento, debido a que no se ha realizado todavía el acto público, no se ha podido contar con personal docente suplente que es necesario para dar comienzo al periodo de ambientación de estos días. Pero eso en relación a lo que es el personal docente que usted me plantea. En relación a las condiciones edilicias, tenemos la suerte de contar con centros educativos que tienen muy buen estado edilicio, que están acompañados también desde el municipio con el programa del FODEMEP, que atiende a todas las emergencias y las urgencias edilicias. Así que, bueno, están funcionando en buen estado. Y está prevista la construcción de dos aulas nuevas, una en el Centro Educativo G.A. Chino y otra en el Centro Educativo José Manuel Estrada. Así que, bueno, y en relación a lo que es la matrícula, brindarles tranquilidad a las familias. Muchas familias nuevas están llegando a la ciudad de Jesús María y de Colonia Carolla y, bueno, y eso ha generado, ¿no?, que esta imposibilidad para matricularse porque no cuentan con el ciudadano digital. Decirles que se queden tranquilas, que se lleguen a los centros educativos, las directoras con muy buena predisposición las están recibiendo. Por eso estamos generando listas de espera, pero a su vez también estamos brindando respuesta y garantizando, ¿no?, esta necesidad que han traído esta nueva cantidad de habitantes a la ciudad. ¿Y en la lista de espera puede haber gente que no ingrese? Generalmente logramos, desde hace varios años ya en Jesús María, con la creación de nuevas salas que se viene dando, de cubrir siempre la demanda. El año pasado tuvimos una baja en la matrícula y este año, bueno, estamos viendo que se va superando, pero siempre logramos cubrir la demanda que hay, así que en ese sentido que se queden tranquilas. Sí, a veces ocurre que a lo mejor en los centros educativos más del centro o aquellos que la gente demanda más, a lo mejor ya no hay lugar porque se cubre con el primer orden de prioridad que es tener hermanos en la escuela primaria o en el jardín, pero después los otros jardines quedan con lugar. Actualmente contamos con 20 lugares en el centro educativo José Manuel Estrada, por ejemplo, para sala de 4. ¿Esta baja en la matrícula del año pasado se debió netamente a la pandemia? Estamos estudiando esos datos, pero se debe a la pandemia, se debe a que también hubo poco movimiento en relación a lo que es la escuela de suboficiales de gendarmería en esta ciudad. En general, las familias que vinieron fueron personas jóvenes que no tenían hijos la mayoría o a lo mejor dejaban la familia en su ciudad de origen y se trasladaba solamente la persona que trabajaba en la escuela o que venía a estudiar. Entonces, bueno, ese es un dato que nosotros estamos articulando también con la gente de la escuela, de suboficiales y que siempre trabajamos en conjunto porque consideramos que tenemos que estar preparados como educación de la provincia de Córdoba y específicamente de Jesús María, tenemos que estar preparados para brindar esa respuesta. Entonces, desde ese lugar también se ha dado un crecimiento en los centros educativos. Nosotros tenemos jardines con ocho salas, con seis salas, entonces, para poder brindar las respuestas. Gracias.